Migo, este beso yo inspiré, aunque lo estén con nosotros, pero sobre cuándo grima y la música sigue. Cada día de nuestro hermano, que me quiero felicitar. Pero esto es una cosa de verdad y no hay nadie que lo niegue. Que te quiero, les saludos me hicieron como, como están todos los perreños. Se le dan a mis amigos, porque cuando te lo nieve. Oye, mamita, mi amor, al fin de la noche y no hay nadie que lo nieve. La salsa vive, la salsa vive en mi corazón. La salsa vive, la salsa vive en mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!